Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llame primero pa' vernos los comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Me como una, me como tres, pero ninguna me lo hace como él Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero, enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo, y tú y yo en el suelo Oh yeah, tú solo llegaste, yo no te invité Tú no tienes límite, y ahora ponte eso pa' mí Solo te pusiste, yo no me quité Yo te lo facilité, y te lo llevaste gratis Y ahora cómo olvido esa bellaquera Frente al espejo pa' que te viera La onza de creepy, la noche entera No eres el oficial, pero tampoco cualquiera, mami Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Del bellaqueo, eh Perdona que te llamando, es que estoy borracho ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo el mejor polvo de tu vida Ya vi en tus captions Que estás solita y puede que pase Hasta el weekend entero Te enrollamos y fumamos primero La noche en el cielo Y tu panty en el suelo, baby Qué bueno que te veo, de nuevo, mi cielo Sé que llamé primero, pa' vernos, los comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida, del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Aunque te veo, de nuevo, mi cielo Sé que llamé primero, pa' vernos, los comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida, del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Me como una, me como tres Pero ninguna me lo hace como él Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero Enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tú y yo en el suelo Oh, yeah Tú sola llegaste, yo no te invité Tú no tienes límite Y ahora ponte eso pa' mí Solo te pusiste, yo no me quité Yo te lo facilité Y te lo llevaste gratis Y ahora como olvido esa bellaquera Frente al espejo pa' que te viera Una once de creepy La noche entera No eres oficial, pero tampoco cualquiera Mami, yeah Yo no te elegí Mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Del bellaqueo Perdona que te llamando, es que estoy borracho ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo el mejor palpa de tu vida Ya vi en tus captions Que estás solita y puede que pase Hasta el weekend entero Te enrolamos y fumamos primero La noche en el cielo Y tu panty en el suelo, baby Qué bueno que te veo De nuevo